Un segundo, y después tiene la palabra Paul Troni. Valoro el intento del senador Manchans por venir a hacernos planteos sobre la economía después del estado en que recibimos la economía en diciembre. Pero con respecto a esta falsa información, lo que acaba de mencionar de mí, que yo recibo un salario de 70 millones de pesos en YPF, le está errando por 22, por más de un orden de magnitud. 22 veces, divida por 22, eso es lo que cobramos los funcionarios del Ejecutivo en YPF. Y si hace un error alegremente en números, en más de un orden de magnitud, ni quiero, divídalo por 22, lo que cobra un secretario de Estado, 3,2 millones de pesos por mes. No, como director de YPF. Pero si usted cuando habla alegremente de números, erra por más de un orden de magnitud. Es una cuestión del gobernador de Mendoza y lo que cobran el resto de los secretarios, de los directores en YPF. No, está bien, Anabel, está perfecto. Usted es curiosa por su pregunta mucho, pero está muy bien. ¿Está José? Rolandi, si ya explicaste. Bien, la intervención...